Hola, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Spanish Fiat. Bueno, no olvidéis suscribiros, ¿vale? Para que os lleguen todas las notificaciones. Pues hoy os vengo a hablar de 30 monedas, la serie para HBO que ha hecho Alex de la Iglesia. Y que, bueno, pues no me ha terminado de convencer demasiado. A ver, está guay, vamos a ver, en algunos aspectos, porque nos recuerda mucho al primer cine de Alex de la Iglesia, que la verdad yo lo estaba echando de menos. Es verdad que todo director pues tiene que evolucionar un poco, pero, no sé, le falta ya un poquito de gamberrismo y un poquito de gore. Aunque, bueno, en el bar pues ya hemos vuelto un poquito hacia esos derroteros. Pero, claro, 30 monedas que además está escrita junto con Jorge, lo tengo que leer, perdón, de Rika Echevarría, con el que también escribió, bueno, él es el guionista de Yucatán, del Día de la Bestia, de las brujas de Sugarramundi, y de muchísimas más cosas, incluida la serie Canguros, que muchos recordaremos, si sois de mierda, y bueno, pues cada vez que escriben juntos, pues hacen así cositas chulas, creo yo. Pero bueno, en esta ocasión yo creo que es que, por ejemplo, Alex de la Iglesia y Jorge, bueno, Jorge ha trabajado mucho para la tele, pero en especial Alex de la Iglesia, quitando Plutón Verbenero, no ha trabajado mucho para lo que es el tema de la serie, y por ejemplo eso se nota muchísimo en los primeros capítulos, porque sobre todo en el primero, el primero es como una mini película para televisión, pero muy acelerada y me faltan partes y bueno, y tal. Bueno, os voy a contar un poquito de qué va 30 monedas, si todavía no lo habéis visto, se puede ver en HBO, y bueno, pues realmente es la historia de las 30 monedas de Judas, que están por ahí perdidas, y de repente en un pueblo que se llama Pedraza, aparece una, y bueno, pues esto es una maldición, porque el mal quiere coleccionar las 30 monedas para vencer al bien. Y bueno, pues es todo lo que ocurre, sobre todo en los dos primeros capítulos, es todo lo que ocurre en El Pueblo, luego vamos a conocer la historia del cura, que eso está muy guay, ¿no? El personaje que hace el cura, o sea, el actor que hace todo el cura está muy chulo, lo hace muy bien. Y bueno, tampoco quiero contar mucho para no haceros spoilers. A mí me fallan varias cosas, primero como os he contado, la falta de estructura de serie, que luego sí he estado bien cogida, a partir del capítulo 4 o así, pero hay cosas que no entiendo mucho, pero bueno. Luego también, ojo, es que tantas caras conocidas, que más que basarse en que sean buenos actores, se basa en que son famosos en la tele, pues también un poco ahí hay mucho cameo, mucha historia, y a mí eso, pues la verdad me distrae un poco. Y los efectos especiales, cosí, cosí, hay un evento con un bebé que se nota que es un bebé reborn, totalmente, que ¿para qué? Y luego ya, en el último episodio, el tema del monstruo, que no es el final, no estoy haciendo spoilers, pero el tema del monstruo, que es que además dice, ya va a acabar con un monstruo como siempre. Pero bueno, tampoco me convenció. Además este episodio es un poco grotesco, las moscas ahí generadas por el ordenador, se me hizo un poco pesado. Creo que menos es más en este caso, pero bueno, también es el final de la iglesia, que siempre es más, más, más. Y bueno, pero bueno, en fin. A ver, lo que me ha gustado, pues el toque ales de la iglesia que tiene, lo que os he contado antes, y que es como un remake del Día de la Bestia, porque este señor está un poquito obsesionado con esto. Y bueno, luego tiene un toque también, código da Vinci satánico, que te echa un poco para atrás. Pero bueno, en fin. Yo creo que se podría haber cuidado un poquito más, pero bueno, la gente parece ser que le está gustando. A mí no me ha emocionado mucho, mucho, además estos episodios tan largos se me hacen un poquillo de bola. Pero bueno, está bien, porque bueno, HBO es una plataforma internacional y el cine de la iglesia, que es tan importante para el Spanish Horror, pues va a llegar. Entonces, pues bueno, si están interesados, pues podrán acceder a sus otras pelis. Bueno, estoy hablando de peli, pero es una serie. Así que nada, pues hasta aquí la review de 30 monedas. Pues a suscribiros y nos vemos prontito. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.